Este es un personaje muy querido, muy querido en esta televisión y muy querido en toda la ciudad. Vamos a verlo. Y en toda España. Y en toda España. No, no, no. Mira, 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 mira. Mira, esto ya lo había adivinado un niño de 7 años, eh. Sí, hombre. Dice que lo quiere mucho aquí. Sí, sí, sí. Es muy querido. El de los Teletubbies. Es muy querido. Por ahí va, por ahí va. Es de Mario Conde, ¿no? Sí, no. No te da cariño. ¡Ah! Este hombre es. El de los Teletubbies. ¡Pues anda! Se libró, se libró, se libró. Se libró. Es que es primo suyo. Menos mal que no sabe. Yo creo que es primo suyo. Es primo suyo. Porque siempre habla mucho de él. Vámonos con otro personaje de... Este es andaluz. Entonces lo tiene usted que conocer perfectamente. Echa un capoteo o algo, ¿no? Vamos a ver quién es. Y más rapidez al adivinero. Ahí se le ve, ahí se le ve. Se le ve, se le ve. Hijo, yo quiero tener tu vista. Se le ve perfecto. Es que has puesto unas bichas más raras eso. Mira, 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 mira. ¡Uy! Es que yo tengo algo en el medio. ¡Uy! Eusebio, Eusebio. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Eusebio es batería, sí, sí. Es que yo me estaba fiando de que estaba en la cama. Usted siempre fiándose en lo que no se tiene que fiar. Bueno, van ganando tabardillo, ¿eh? Echame un capoteo o algo, ¿no? Espera, voy a echar un capote. Espera, espera que voy a echar un capote. Toma. Un capote. Siempre va a hacer lo mismo. Espera, espera. Toma. ¿Pero qué lleváis guardado? ¿Pero qué lleváis guardado? Es que este hombre es el de lo vende barato todo. Vamos a ver ahora un personaje que aquí en Cáceres siempre anda por los suelos, ¿eh? Eso es verdad. Hay que decirlo. Vamos a verlo. Por los suelos. Sí. ¿Eres un perro? ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Oye! ¡Qué poco has tardado en adivinarlo! ¡Está sembrado! ¡Está sembrado! ¡Está sembrado! ¿A ti te voy a llevar yo al pasar la palabra? Se conoce que usted ve muchos perros por ahí. No, lo que se conoce es que yo de lejos no veo. Y entonces, como lo veo borroso, pues ya veo yo... Me da igual. Vamos a un personaje que ya no está con nosotros. A ver si lo recordáis. ¿Con quién está ahora? ¿Se ha cambiado de emisora? Sí, se cambió de emisora. Y bueno, aparte de que era muy querido aquí también. Vamos a verlo. Mira, es el de negro, ¿eh? Ese es el mago Iñati. ¡Peor! ¡Peor! ¡Peor, peor, peor! ¡El mago un peta! Puede ser un ladrón, ¿eh? ¡El cintu! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Pues hijo, vosotros me impugués, ¿eh? Haciendo deporte, ¿eh? Pero nos ha engañado. Haciendo deporte. Porque ha dicho que ella no estaba aquí. ¡Nos da pistas! ¡Nos da pistas! Venga, ahí... Y el último personaje es el personaje que ahora mismo está trabajando en... Se ha ido a nuestra cadena... A Canal Extremadura. Vamos a... A Canal Extremadura. Después de haber pasado por Canal 30. Vamos a verlo. ¡Uff! Mira, mira. ¿Me está acostando? Vamos y sale. Sí, se ve perfectamente. Sí, sí. ¡El mago un peta! ¡El mago un peta! ¡El mago un peta! Se lo había dicho yo antes. Pero que yo ese no lo veo. No lo conozco. Usted no ve nada. Usted es fatal. No sé quién es. Pues me he dicho que es un poco cabrón, pero... Bueno, había empatado casi. Compitido luego. El show Canta Mañana. Canta Mañana. Que soy uno Canta Mañana. Oye, nos ibas a explicar... Quítate el gorro. Queremos que vuelva a Marte. Vuelva a ser Marte. Explícanos lo de este hombre aquí. Me está poniendo nervioso. Que tengo mucha calva. No me hagas fotos. Oye, después me pasa nada de las calvas. Me la pasa. Me voy a hacer unos montajes contigo. Hablanos de este personaje que tenemos aquí. Pues este personaje es un gran personaje también. Muy conocido en esta ciudad. Muy conocido en esta ciudad. Y de hacer muchas cosas que ha hecho fuera. Yo tengo la suerte de trabajar mucho tiempo con él. También hay que conocerle. Y aguantarlo. Y aguantarlo, ¿no? Pero yo me he criado con ellos. Es como un hermano mayor. Y he aprendido muchas cosas también dentro de la fotografía. Y una de las cosas que ha surgido también con este show. Y él lo llevaba por delante. Era intentar cambiar la manera de hacer esa fotografía a la gente. A los niños. Muchas veces es muy complicado ponerlos en un estudio. Para que te posen. Para que los pilles. No en esa foto que estás tres horas de estudio. Ya, y no te muevas. No. Que estén naturales. Que se vean de una manera natural. Que se sientan a gusto. Que los padres podamos tener fotos de nuestros hijos y demás. Y que podamos tener un recuerdo. Y que se vea muy natural. Que se vea muy sencillo. Y que se vea muy dinámico, ¿no? Y que sea muy relevante. Tiene un estudio que se está creando con fondos. Con decorados. Con muchas cosas muy interesantes. Y una de las propuestas. Pues eso. Pues que el show dentro del show pupas, ¿no? O en chancleta. O tabardillo. O el mago. O talerdos. En fin cualquiera. Podamos estar allí haciendo esa pequeña animación. Siempre en todas las sesiones de fotos que le haga. Y entonces, pues para el niño siempre será un añadido. Que le tendrá. Pues para sacarle, pues eso. Los mejores momentos. Y de la forma más natural posible, ¿no? Que es como nos gusta ver también. Y recordar a nuestros niños. A nuestros niños. Exacto. Pues deseamos toda la suerte en este espectáculo. En este show Canta Mañana. Visitarnos de vez en cuando y irnos contando. ¿Le ha dicho el show Canta Mañana a él? No, le he dicho. El show Canta Mañana. Es que era todo junto, todo junto. Eso me queda. Son un poco feo. No, el señor Leo ya, como anda un poco reñido con Malofana, no quiere que... No, no. Yo no ando reñido. No quiere creer en producciones. Está reñido Malofana. Es que es así. Se va a otras producciones. Es que no me llamas. No, no me llamas, no. Es que... Cuando te llamas, no vas. Es que Cinturita está trabajando con la competencia. ¡Ah! La verdad que antes de la que entrenais competencia, hombre. Es que somos todos iguales. Sí, hombre. Los que copian mal y que copian eso, sí que es competencia. Eso es competencia de Leal, ¿no? Eso es de Leal. Quien copia e intenta hacer y no es capaz de crear algo suyo propio y de ponerlo en adelante y valerse de todo lo que ha repiñado de lo que tenía de otras personas. Eso es competencia de Leal. Competencia de Leal. Si eres bueno... Yo siempre lo digo. A mí me gusta... Me gustaría que... Si eres bueno y es porque eres mejor y porque tú lo vales, porque de verdad lo estás haciendo, chacho, es que chapo y voy detrás y yo como productor, y en este caso representante, manager y representante de artista, es que te voy a coger para cazarte para que llevamos y hacer grandes cosas. Pero eso de que se hagan las cosas por detrás es un poco feo y triste. Ahí yo tengo razón y sabemos de que hablamos con otra productora con la que yo trabajo, pero tú sabes que yo soy artista y soy profesional y yo voy al que me llama. Eso ha sido ahí un poquito. Lo que pasa es que también hay veces que los artistas tenemos que saber valorar, porque yo también me considero un poco artista. A ver, pero esto es una riña. Estamos aquí en el programa intentando dilucidar. Y el Cinturita lo que está viniendo a querer decir es que las velas, las velas. Y él sabe que yo personalmente le tengo más cariño a él que a ellos. Y tú sabes que siempre tienes un corazón. Y además tenemos un proyecto por ahí para... Tenemos un proyecto que tenemos que hacerlo, pero también un poquito porque ha pillado en esa parte mía. ¿Toco algo o no toco nada? Sí, toco algo para amenizar este final tan bonito que estamos teniendo. A ver, espérate. Afínamela. Afínamela. Por los indios Tabajara. Afínala. Dame un fa. Dame un fa. Un fa. Te iba a dar un fa. Vamos a afinar. Dame un fa. Bueno, que lo he dicho. Dame un re. Tabardillo Tabardo. Dame un la. Dame la. Dame la. Dame la. No, que me la de. Dame la. Señoras y señores. Talerdo Tabardillo. El show canta mañana. Esperamos que tengáis mucho truco. Volveremos por aquí. Y estáis invitados a volver cuando queráis. Sí, sí. Además queremos fichar para algunos shows a una compañera vuestra. Aquí. ¿Ah, sí? Sí. A la becaria Macaria. Esperemos que no pase lo mismo que aquí con Cinturita. No, no. Cinturita sabe que siempre estaremos a saco. Ahora ha sido por un periodo que he estado yo un poquito mal. Es que es un vendido. Yo no soy un vendido. Claro. Yo voy a lo mejor por todo esto como todo. ¿Por qué no puedo estar aquí? Nos interesa más a Macaria porque es pecaria. Pero yo también, mira. Es igual que motivo a buscarse un buen representado o alguien que te pueda hacer las gestiones porque muchas veces es mejor que no estar de un lado a otro. Ya la tenemos. Me voy al micrófono. Señoras y señores. ¿Estamos buscando? Señoras y señores. Nos vamos ahí a publicidad. Después de publicidad estarán con nosotros un grupo que tú conoces. Sí. Ya que está con nosotros en dos frescos. ¡Cool drink! ¡Ah, luz de almendralejo! Es el que nos va donde los chorizos, las cuatro primeras lonchas, no tienen pelleo. Es almendralejo. Qué guarreo. Hombre, es un decir que sí es almendralejo. Volvemos un momentito. Escucha. No, no. Espérate, espérate. Es que me está jugando. Es igual. Es que tienes unas prisas que yo no sé si se escucha a mí, entonces me acerco a ti. Bueno, va a estar Cool Drink con nosotros. Nos va a presentar el próximo trabajo que quieren poner en marcha ya. Tenemos su nuevo single, tenemos muchas cosas que hablar con ellos. También le haremos algún juego de muchas cosas. La novia, lo que tiene que aguantar. Escucha, antes de nada, decir que vamos a pasar a publicidad, pero que también vamos a ver un trozo de la nueva programación que tiene Antena Cáceres, que seguimos creciendo, que el zapatines, yo no sé dónde busca estas cosas, si se pondrá por ahí. Está loco. Está loco. Es que quiere tirar la casa por la ventana, señores y señores. Si no era suficiente la buena programación que teníamos en Antena Cáceres, ha cogido y se ha ido a buscar las últimas películas, pero de lo último, de lo último, de estas de ayer mañana. Señoras y señores, aquí en Antena Cáceres Televisión, bueno, telenovelas de las últimas, los últimos documentales, dibujos animados impresionantes. Está loco, este zapatines está loco. El ámbulo de Pornos, no. Seguimos teniendo nuestra producción propia. Vamos a ver la nueva programación de Antena Cáceres. ¡Eso está! ¡Eso está! Gracias.